Tienes paz con esta gente, tú les vas a saludar, les vas a hablar, es cierto, tal vez es alguna persona que contiende la palabra, tal vez a ti te molesta, te ofende, pero sigue la paz con él, sigue la paz, y cuando te digo sigue la paz, eso quiere decir que si tú tienes paz con esta persona, cuando tú lo encuentres en la calle, tú lo vas a hablar, tú le vas a saludar, tú le vas a decir, Dios le bendiga, buenas tardes, que le vaya bien, cuando hay paz en tu corazón. No te estoy diciendo que te pares a platicar con esta persona, no, porque no es necesario, porque si tú conoces a una persona que lo único que hace, contender la palabra, oponerse a la palabra, oponerse a la santidad, no te pares con esta persona a platicar, simplemente ábrale, salúdalo. Pero no es para que te pongas a pelear con esta persona, y en tu corazón la aborrezcas, porque dice la Biblia que si tú, si yo aborrezco a mi hermano en mi corazón, no tengo parte en el cielo. Escucha bien, no tengo parte en el cielo, así conozca la Biblia, así te predique la palabra, así te enseña la Biblia, así te hable de Cristo, pero si yo no tengo paz con mi hermano, si yo no tengo paz con el vecino, estoy peleando con mi hermano de la iglesia, estoy perdiendo mi tiempo en una silla, en una congregación. Yo le bendiga hermano Francisco, Juan Francisco, yo le bendiga hermano. Este es el problema que hoy en día está pasando hermano en las redes sociales, lastimosamente hay gente que no tiene paz en su corazón, no tiene paz con su hermano, no tiene paz con su vecino. Bendito sea Dios, sí. Mire hermano, hay tantas religiones que hoy en día no tienen paz con ellos, el evangélico no se lleva con el católico, el católico no se lleva con el evangélico, están perdidos, así sea que tengan el nombre de evangélicos, tengan ustedes el nombre de católicos, pero si tú estás peleando con tu hermano, porque quieres de otra religión, te espera el infierno papayito, ajá, así te persigues delante de ese muñeco negro, pero si no le hablas a tu hermano, estás peleando con tu vecino, ah, no lo puedes ver, es más, lo estás brujiendo, porque hoy en día hay gente hermano que llega a una iglesia, se persigna delante de ese muñeco negro, pero le están haciendo brujería a su vecino, al diablo con toda esa mentira, al diablo con toda esa mentira, esa basura, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, mi amigo, Dios no puede ser burlado, mi hermano, es necesario que tú sigas la paz con todos, con todos. Ahora, si tú no tienes paz con aquel o con aquella, porque te predica la palabra, porque te dice tus verdades, porque te reprende toda esa basura y todo ese mugrero que está en tu corazón, eso ya no es de que tú no quieras tener paz, es porque tú estás endemoniado, es porque tú estás endemoniado, porque hay gente que no tiene paz conmigo, ¿sabe por qué? Porque yo les predico esta verdad, yo les digo, les predico, les enseño la palabra, yo siempre hermanos, he querido tener paz con aquellos hermanos, con aquellos hombres que les predico la palabra, pero ellos no quieren tener paz con mi persona, digo yo, pues que Dios tenga misericordia de ellos, yo solamente les predico la palabra como un siervo de Dios, como un ministro de la palabra, les enseño la palabra, les predico la palabra, si ellos se molestan, se ofenden, no quieren tener paz conmigo, pues problema de ellos, pero yo siempre digo que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de ellos, donde quiera que estén, escuchando la palabra. Y el apóstol Pablo fue claro cuando dijo, seguí la paz con todos, con todos, sigue la paz con tu hermano, sigue la paz con tu hermana, sigue la paz con tu vecino, sigue la paz con el líder, con el diácono, con el pastor, con todos, sigue la paz con ellos. Algunos, como no tienen paz en el corazón, hacen divisiones en la misma iglesia, algunos hacen sus grupitos, ajá, con aquel no se juntan porque con aquel no tienen paz, bendito sea Dios. Con aquel no platican, con aquel no conviven porque no tienen paz con él, porque no tienes paz con él, ah, te ofendió, te dijo una verdad, te predicó la palabra y por eso te cae mal. Te decía, sería una vergüenza, sería una tristeza, que tú predicando esta palabra, que hay que seguir la paz con todos, cuando no tienes paz con tu hermano, no tienes paz con tu vecino. Ah, estás peleando con ellos, sería una vergüenza, mi hermano, sería una vergüenza para mi vida. Y eso es lo que está pasando hoy en día, a veces entre los pastores no hay paz, a veces hasta entre los predicadores no hay paz, hay rivalidad, hay contienda, hay envidia. Bendito sea Dios, no hay paz entre ellos, qué pasaría si en ese momento Cristo viniera y no hay paz en ellos, ah, contó y morral y contó y biblia, se van para el infierno, hermano. Escucha bien, contó y biblia, contó y morral y contó y teología, enseñanza que has recibido de parte de Dios, te vas para el infierno, hermano. Oiga lo que dice este versículo. La primera carta del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 13, versículo 1, dice la preminencia del amor, o sea, lo primero es el amor. Sobre todas las cosas en esta tierra, lo principal en tu vida tiene que ser el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y muchos dicen que tienen amor, pero no es el amor de Cristo. No tienen el amor de Cristo, no lo tienen. Sí, tal vez amás aquel, amás aquel, pero hay uno, tal vez hay alguno o dos que no los amás, no los puedes ver ni en pintura como hoy en día. Hay gente que mientras no mira a su hermano, que le cae mal, tiene paz, está tranquilo. Todo es que encuentra a su hermano, a su amigo, que no le cae bien, lo encuentra en la calle, lo encuentra en la vereda, lo encuentra en la carretera. Bendito sea Dios, ahí. Es donde se le viene solamente. Y en ese momento no tiene paz con su hermano. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Dice el capítulo 13, versículo 1, de la primera carta de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas. Hay un montón de lenguas humanas. Está el inglés, aquí en Tierra Fría. Hay un montón de dialectos, hermano. Kiché, Mam, Cachequil. Hay un montón, hermano, de dialectos, lenguas humanas. Y hay gente que a veces habla varios dialectos, hablan hasta tres, cuatro dialectos, hasta el inglés habla. Y aunque no sean gringos, pero hablan el inglés, la gloria sea para Dios. Pero, ¿saben cuál es el problema? No hay amor en el corazón de ellos. Orgullo tienen, ¿sabe por qué? Porque hablan cinco, cuatro, seis. Hablan cinco, seis dialectos. Y eso no es orgullo, se debe de ser una gran bendición. Y una humildad para tu vida, si tú sabes un montón de dialectos en esta tierra, hermano. Si yo hablo de lenguas humanas, oiga, o angélicas, hablando de las lenguas espirituales. Ah, de las lenguas que vienen de allá arriba. De nuestro Padre Celestial. Oiga, pues. Si yo hablo de lenguas humanas o lenguas angelicales y no tengo amor, ¿qué dice? Nada, oiga, y no tengo amor. Vengo a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Ja, ja. Bendito sea Dios. Vengo a ser como un objeto o una cosa vacía. Que solamente hace bulla, pero por dentro está vacío. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así soy yo si no tengo el amor de Dios en mi corazón. Y cuando tú tienes el amor de Dios, vas a tener el amor, el gozo y la paz. Bendito sea Dios. Veo que es lo que sigue diciendo. En el 2 dice, si yo tuviese profecía. Ajá. Hay quienes que son buenos para dar profecía, hermano. Bendito sea Dios. Hay quienes que hay gente que habla profecía. Toda la gloria para Dios. Pero esperando que sean profecías, que vengan de parte del Espíritu Santo. Que no sean profecías que vengan de su propio corazón o de su propia emoción. Pero yo conozco gente que habla profecía, pero no tienen el amor de Dios en el corazón. Yo conozco gente que conoce la Biblia de pasta a pasta. Ajá. Tiene una, mire hermano, tienen un archivo en la cabeza, en el cerebro de Biblia. Que en la punta de la lengua tienen los versículos de la Biblia. Igual que Marlon Barrios. Ajá. Pero hay un problema que no tienen amor en el corazón. Aborrecen a su hermano. Aborrecen al otro, su compañero de la milicia. Aborrecen a aquel predicador. Aborrecen a aquel pastor. Yo te digo algo. Si tú lo aborreces por la verdad o porque te predica la palabra, el problema no es para aquel predicador. El problema es para ti. Porque aquel únicamente está sirviendo para predicarte la palabra. Para decirte tus errores. Para que tú te arrepientas y te salgas del mal. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Ajá. Nada soy. Puedo ser un predicador. Puedo ser un evangelista reconocido a nivel mundial. Pero si tengo una persona en mi corazón que me calle mal. Estoy perdido hermano. Estoy perdido. Estoy perdido en esta tierra. Así entienda, dice, todos los misterios que hay en esta palabra. Y tuviera toda la fe del mundo. Pero si no tengo lo que es el amor de Dios. Nada soy. Oiga lo que dice este versículo hermano. Oiga lo que dice este versículo. En el capítulo 13 versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Estás oyendo predicador. Estás oyendo mi hermano. El amor de Dios no tiene envidia. Como oye muchos tienen envidia en el corazón. En contra de su hermano. Miren que su hermano está siendo usado por Dios. Miren que sus hermanos están siendo levantados. Dios les está abriendo puertas para predicar la palabra. Bendito sea Dios. Se les mete envidia. Algunos. Hay pastores. Que cuando miran a un predicador predicando en las calles. Se les mete la envidia. ¿Sabe por qué? Porque ellos quisieran hacerlo. Pero no se animan. No se animan. No se animan. Y cuando ven aquel hermanito. Aquel hermanita predicando en las calles. Empiezan a murmurar. Empiezan hoy a burlarse. Porque tienen envidia. ¿Por qué no lo haces tú entonces? ¿Por qué no lo haces tú? Sí. Diácono líderes que están en la iglesia. Le da envidia que sus hermanos salgan a predicar en las calles. ¿Por qué no lo haces tú entonces? ¿Tú crees que andar en una calle con una bocina en la espalda es fácil? No es fácil. ¿Y tú que te estás riendo? ¿Te estás burlando? Cargate una bocina y date a las calles sin vergüenza. Date a la calle. A ver si te va a dejar el pecado. A veces te va a dejar la vergüenza que tenés. Porque a veces la vergüenza no te deja. Hay gente que le da vergüenza andar en una calle predicando. Pero no te da vergüenza andar de mañoso, andar de pícaro. Andar de sin vergüenza, disfrazado, de lobo en la iglesia. Eso sí no te da vergüenza, ¿verdad? Por eso dice Salomón que hoy en día la buena obra de aquel hombre despierta la envidia en contra de su prójimo. Alabado sea Dios. Y quiera dar vuelta por allá. Amén. Y sabes, te digo algo. Aquí vamos a entrar en el centro de esto. Porque hay gente endemoniada que dice. Hermano, dice, si usted tiene amor, ¿por qué predica así? Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es de que te va al... Mira, cuando Dios te ama, Él te corrige, Él te reprende, Él te castiga. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Pero hay quienes que les gusta corregir, pero no les gusta que los corrija. Ese es el problema. ¿Qué dice Dios? Dice Dios que el Padre al hijo al... Oiga, que el Padre corrige al hijo al que ama. Oiga bien. Cuando el Padre no es alcahuete, te corrige. Y te corrige porque te ama. Aunque a veces hay hijos que lo entienden mal. Hay padres que cuando corrigen, ¿qué dice el Hijo? Es mi vida. Ah, no te metas, no seas metiche. Así como hoy en día mucha gente está en la iglesia, está sentada en una silla. Viven peor que mundanos. Ajá. Y cuando se les predica, ¿a usted qué le importa? Dice, si yo quiero vivir así, ¿vivo y qué? Ajá. Además, Dios no me dice nada, dice la gente ignorante. Escucha bien, es que Dios nunca va a bajar personalmente. Él siempre va a usar a un hombre. Él siempre va a usar a un profeta para predicarte y decirte a tus envergonzadas que estás haciendo en la iglesia. Aunque no te guste, es la verdad. Sí. ¿Qué dice mucha gente hoy en día? Cuando se está amonestando el pecado, estos predicadores no tienen amor. Sí tenemos amor. Muchos han confundido este versículo. Oiga, se lo voy a leer. Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que dice. Muchos predicadores a veces malinterpretan estos versículos. A veces nos escuchan corrigiendo, reprendiendo el pecado de nosotros. ¿Qué dice? Estos no tienen amor. Si Jesús tuvo amor. Oiga lo que dice la Biblia. Dicen algunos todavía. Y dice. Juan capítulo 3, versículo 16. Y le lee la Biblia. Y dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga lo que dice. Que ha dado a su único Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. ¿Y qué dice? Ya vio. Cristo es amor. Sí, Cristo es amor. Tranquilo. Cristo es amor. Cristo es amor. Y ya vio que dice la Biblia. Que por amor envió a su Hijo. Él no mandó a con... No vino. No mandó a su Hijo a condenar a nadie. Es cierto. Nadie está condenando a nadie. Ni Jesús se está condenando al prostituto, a la prostituta, al homosexual, al brujo. Al que tiene dos, tres, cuatro, cinco mujeres. No los está condenando. Les está advirtiendo. Les está adhiendo. Les está reprendiendo su pecado. Si el hombre sabio se va a apartar. Si el hombre necio va a seguir revolcándose en el pecado. Oiga lo que sigue diciendo. Porque no vino Dios. Oiga. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga lo que sigue diciendo. Oiga. El que cree. Oiga lo que dice la Biblia. No es condenado. Pero si los demonios también creen, hermano. Los demonios también creen. Pero no se arrepienten porque ellos ya no tienen esperanza. Ellos ya están condenados, hermano. Oiga lo que sigue diciendo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del único Hijo. Hijo de Dios. Oiga lo que dice el 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres. Ah. Y aquí hay unos que están oyendo en este momento. Que aman más el pecado. Y están relinchando ahorita. Están mandando caritas bravas. Están endemoniados. Oiga lo que dice. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y a los hombres. Pero los hombres, dice. Amaron más las tinieblas. Oiga. Que a la luz. Porque sus obras eran malas. Oiga lo que dice. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. El que hace lo malo. Aborrece esta palabra. Y aunque tengas nombre de cristiano. Pero si aborreces esta palabra. Te cae mal. La corrección. La reprensión. Estás endemoniado así de suave. Oiga lo que dice pues. Pero todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Oiga esto. Y no viene a la luz. Para que sus obras no sean que. Reprendidas. Más el que practica la verdad. Viene a la luz. Para que sea manifiesto. Oiga. Que sus obras son hechas. En Dios. ¿Por qué quiere usted que muchos no quieren que Marlon Barrio llegue a predicar? A tales lugares. Hay gente que se opone. Se les mete el diablo. Ajá. No dice no traigan a ese hombre. Porque solo a criticar viene. Solo a regañar viene. Ajá. No te gusta la luz. No te gusta la luz sinvergüenza. No te gusta la luz. Estás endemoniado. No aparentes. No aparentes lo que no sos en la iglesia. Si no te gusta la palabra. Sencillo. 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 Cristo no está con tu. No está en tu corazón. Porque sé lo que dice la Biblia. Dice que el que es de la. El que es de la luz. Viene. Y sus obras. Son hechas buenas. Y el que es. Andan tinieblas. Sus obras son malas. Y hay gente que no viene a la luz. Para que sus obras malas. No sean reprendidas. Hay gente sinvergüenza. Que no le gusta ir a la iglesia. Cuando va a haber palabra de Dios. No le gusta llegar. No llega. Se hacen de los malos. Se hacen de los tontos. Ajá. Ese es el amor de Dios. Que Dios te ama. Él quiere reprenderte. Él quiere limpiarte. Él quiere reprender todas esas cochinadas. Y sinvergüenzadas. Que estás practicando aún. Estando en la iglesia. Ajá. Aún. Estando arriba de un altar. Esas son las cochinadas. Que el Señor quiere reprenderte. Porque Él no quiere que perezcas. Sino que te arrepientas. Y un día. Puedes tener la salvación de parte de Él. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Cristo. Y cuando tú no tienes paz con tu hermano. Ajá. Eso quiere decir que solamente tú quieres salvarte. Y aquel no. Que el que se va para el infierno. No. El amor de Dios es este, mi hermano. Si yo te reprendo. Dios usa mi boca para armonestarte el pecado. Porque Él te ama. Y así como un día me amó a mí. Así te ama a ti. Así como un día me sacó de toda esa cochinada. Así quiere sacarte a ti también. Si tú eres sabio. Lo vas a recibir. Y lo vas a entender. Si no. Vas a seguir igual, mi hermano. Pero yo he compartido esta palabra. Con cada uno de ustedes. Que bendiga a todos mis hermanos. Amigos. Aquellos que recibieron la palabra. Aquellos que murmuraron. Aquellos que se burlaron. Que Dios tenga misericordia de ellos. Así que. Bendiciones a todos. Mis hermanos. A nuestro hermano. Ernesto. Mendoza. Yo le bendiga. A nuestro hermano. Calín. A nuestra hermana Lilia. Yo le bendiga. A nuestro hermano Misael. A todo nuestro hermano. Alex Tadeo. También Dios le bendiga a todos. Sigamos predicando la palabra. Sigamos anunciando el evangelio. Si no te aman. Tú ama. Si te desprecian. Tú aprende a apreciar a la gente. Aunque por más mal que te lleven. Aunque te envidie. Aunque te lleven corto. Ama a esa gente. Tenga paz con esa gente. Bendito sea Dios. Y cuando tú tienes paz. Aún hasta con tus enemigos. Tú estás tranquilo mi hermano. Que Dios te bendiga. La paz de Cristo. Se despide. Usted es un amigo. Y hermano en Cristo Jesús. Su servidor Marlon Barrios. Ahí está nuestro hermano Amaury. Hermano Dios los bendiga. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Los que se conectaron a la página. Nuestro hermano Marlon Barrios. Y Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Onde quiera que nos estén visualizando. Bendiciones. Y feliz tarde a cada uno de mis hermanos. Ahí está nuestro hermano Rudy Ramírez. Bendiciones a mis hermanos. Bendiciones. Ánimo con todo. A seguir peleando la buena batalla. Así es mis hermanos. Así que Dios los bendiga en esta hora de la tarde. Nuestra hermana. Jaqueline Reyes. Bendiciones. Pastor dice desde. Tennessee. Estados Unidos. Nuestra hermana Juventina García. Dios le bendiga hermana. Nuestro hermano Ramiro. Nuestra hermana Delin. Nuestro hermano Oscar Escobar. Pues no sé. No sé cómo lo tome. Oscar Escobar. Yo a todos les digo hermanos. Y darme cuenta que puede ser que son diablos disfrazados de cristianos ahí. Nuestro hermano Eduard García. Dios le bendiga. Dice nuestro hermano Wilmer Ramírez. Bendiciones de hermano Wilmer. Nuestra hermana Angélica. Nuestro hermano Junior. Amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Enrique. Nuestro hermano Serapio. Nuestro hermano Dora. A todos los hermanos que están conectando. Nuestro hermano Gudiel. Soférez 3. Mano Maury. A lo Casey. Nuestro hermano Estero. Mensajero. Dice. Bueno. Así que saludamos a todos los hermanos. Ahí nuestro hermano Wilmer. Dice para dónde. Para acá. Para momos. Que estaremos predicando el día de hoy. Nuestro hermano Javier Luna. Desde Colombia. Bendiciones hermana. Mi hermano. Nuestra hermana Rosa. También bendiciones. Nuestra hermana Angélica. Nuestra hermana Marilu. Nuestro hermano Gilberto. Amén hermano Gilberto. Dios le bendiga. Nuestro hermano. Nuestro hermano Daniel. Bendiciones a todos. Nuestro hermano Sandoval. Gudiel también. A nuestra hermana Lucrecia. Dios le bendiga hermana Lucrecia. Con gusto saludarles a todos ustedes. A nuestro hermano Olegario Hernández. Nuestro hermano Enrique Pérez. Nuestro hermano Geyser Moreno. Nuestro hermano Joel. Mente Dios le bendiga hermano Joel. Gusto saludarles hermano. Nuestro hermano Eber Rojas. Ah dice. Ellos no les gusta la verdad porque. Ellos son de hijos de Oscar Ovidio. Ovidio o de Diego Cic. Pues no sé si son hijos de Diego Cic o de Oscar Ovidio. Son hijos del diablo. Pero son hijos de algunos. Porque el hijo de Dios no se opone a la palabra. El hijo de Dios. Yo conozco. Mire yo conozco gente mundana. Que a pesar de que son mundanos. Pero respetan la palabra. Hay cristianos que son cristianos. Pero no respetan la palabra. Estos están endemoniados hermano. Que tristeza lo que pasa. Si o no. Yo me admiro hermano. De veras me admiro. Que a pesar de que hay mundanos. Que son mundanos. Que a pesar de que andan perdidos hermano. Pero respetan la palabra. Que están de acuerdo con la palabra. Pero hay cristianos que son cristianos. Y están en una iglesia. Tocan un instrumento. Una batería. Una guitarra. Un teclado. Pero estos son más diablos hermano. Que están insatados arriba. Estos van a llevar juego. Si no se arrepienten. Porque este es el amor de Dios hermano. Que Dios les está predicando. Les está advirtiendo. Para que se arrepientan. Y dejen sus envergüenzadas. Y que se alineen en el camino de Dios. Este es el amor de Dios. Bendiciones hermana Ana. Rebeca. A nuestro hermano Miguel. Castro. Amén hermano. Gracias a todos los hermanos. Que siempre. Oran por este ministerio. Como dijo Pablo. Hay que orar por la palabra. Para que la palabra se expanda. Y si allá nos cierran una puerta. Pues allá Dios nos abre otras dos. Porque la palabra es la palabra. Y lo que es de Dios. Nadie lo puede detener hermano. Nadie lo puede detener. Así se le mete al diablo al hermano. Se le mete al diablo al pastor. Se le mete al diablo al diácono. Al líder. Al anciano. Que se le mete al diablo. Al que se le quiera meter hermano. Pero la palabra jamás. Jamás. La van a detener. De una o de otra manera. De que llega la palabra. Llega la palabra. Así que Dios les bendiga. La paz de Cristo. Y se despide. Ustedes son amigos y hermanos. En Cristo Jesús. Su servidor. Marlon Barrios. Bendiciones. Ustedes. ¡And wine. Si Hello.